Bueno, me pidieron que desarrollara el tema acerca de qué es lo que necesitamos como personas para atender y cuidar a jóvenes y familias. Yo creo que desde una perspectiva académica, sin duda, una formación conceptual sólida, pero yo creo que es condición sine qua non para el desarrollo y la atención al humano, es que el sujeto tenga una formación ciudadana bastante bien constituida, y que tenga una percepción y una curiosidad al respecto de descubrir quién es el prójimo siempre, para evitar que se instalen modelos colonialistas de extensión del yo y encubriendo la descubierta del nosotros. ¿Usted entiende que a esta altura los adolescentes tienen ese modelo de referencia o se están moviendo en otro modelo? Yo creo que tiene otro modelo porque yo creo que una de las características del capitalismo de ficción, que es una cosa que yo estudio hoy, es que todo es un espectáculo, y el desarrollo del espectáculo está puesto sobre la individualidad y no sobre la construcción colectiva. Y en este sentido, los adolescentes, ¿de qué manera podrían orientarse o qué podríamos hacer para orientarlos y que genere en ellos este sentimiento de pertenencia al grupo y no este individualismo que en general se fogea a través de todos los medios y de todas las circunstancias? Bueno, lo primero yo le diría que es revisar nuestros propios conceptos de adultos, porque estas construcciones son construcciones nuestras, no de los adolescentes. Sobre ellos se da la consecuencia de un modelo profundamente interesado en mantenerlos enajenados de su conciencia y participación política en la construcción de la realidad. Entonces, ellos no son más protagonistas. Ellos son, te diría, extras dentro de esta película que es la vida. Y están reproduciendo modelos que les estimulamos y les aplaudimos oficialmente. La escuela, por ejemplo, la escuela formal es un ejemplo máximo de un sistema de estímulo al individualismo. Yo oculto mi conocimiento al otro en lugar de compartirlo. Las evaluaciones todas están cuantificadas, no están cualificadas. Y la exaltación a lo singular, que sería aquello que le determinaría una identidad rica de colaboración y de diferenciación en relación a los demás, en lugar de hacerlo como una educación para el respeto por sí mismo y por el prójimo, lo que se hace es siempre creer y destacarles sus insuficiencias. Entonces, es muy difícil que tú encuentres un niño o un adolescente capaz de reconocer sus propias habilidades. La mayor parte de ellos saben mucho de sus defectos, porque es una sociedad excesivamente crítica y muy poco generosa en reconocer aquello que ellos son capaces de producir. Por último, no se estimula el liderazgo juvenil y tampoco el liderazgo adolescente. Hay una extensión de evitarles la autonomización. Y realmente yo creo que estamos en manos de una gerontocracia política y que se interesa en mantener la ganancia, en usar las personas y transformarlas en cosas.